qué rollo mi raza bienvenidos a otro vídeo más para el canal de youtube de familia mb blogs bienvenidos sean testigos una vez más de nuestras ocurrencias ahí vamos vamos a grabar aquí están porque qué creen que qué creen vamos a ir a cenar si no más que yo ando baroncillo pero así no encontré peluquero ahora así que vamos a ver que está aquí está la señora miren se está listando vamos a ir a comer sushi vamos y yo ahorita me voy a bañar miren trago los brachones después este va a ser el antes vamos a ver qué está haciendo el compa riel ese señor le vale madre que está haciendo este mano sin pelo bueno vamos a seguir grabando que estábamos como que vamos a cenar así ok ok continuamos raza bueno pues ya estamos listos así quedó miren así quedó qué tal yo no acá acá a ver acá qué tal qué tal si te bailas en el mar la caiba te la mordes vámonos pues vámonos yo te sigo yo te sigo ok príncipe ya le he quedado la casa no saludaste de lavarme hola hola bueno pues ya nos vamos vámonos ven a la puerta por favor no me van a tomar mi guitarra del sillón eh vamos a ir a la mamaluz aquí pinches carguacheros culeros no hay quien venía a lavarme la pinche truca la cosa le sacan le sacan al agua los tamales venga esta cochinilla venga 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 si te bañan no encontras 5 dólares ay dámelo échalo con esto vamos a pagar la mitad del pinche co работу le bancità con esto la mientilla en qualche escala y d este la caral enseguida comp仔 ... es ¡Suscríbete! 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 ¡Ahorita va a ver! A ver si las puñadas tienen, aquí vamos a llegar por ellas ¡Tenían que dejarlo libre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos por el boulevard! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que no hay mucho, pero ¿me siente un abuso aquí en el desierto, damito? pues aquí llegamos con las puñadas ¿van a invitar a sus hermanitas a comer? ¿o lo van a invitar a usted? que paguen ellas pues aquí vamos a comer sushi mi marido lleva a sus hermanas miren que guapas, chulas, bellas a ver, ¿dónde está la guapura? ¿dónde? ¿dónde? no la miro, ¿dónde? aquí pero porque no fallaba anda paseando mi hermano en la mamalona ¡yeah! voy a ver que le dicen ¡ah, no! ¡ah, no! ¡ah, no! ¡ah, no! ¡ah, no! Y también buenas parrandas La mafia ya no es lo mismo Muchos van y muchos vienen La vida de un pistolero Se termina en caliente Las traiciones son colones Todos ya quieren ser el jefe Hay que siempre ser humilde Y ayudar a nuestra gente No es bueno ser abusivo Mucho menos el corriente El regalo malo Se compra con billete Pues ya llegamos amigos Ya llegamos Al restaurante Mientras las voy a mostrar Esta es la mamalona Miren esa mamalona En la vieja mía Según ella muy guapa ¿Estás grabando tiktok o video? Video Vamos a ver que vamos a pedir ahorita Ay no hay gente Se me hace que Yo las grabo Yo las grabo Video, video Voy a preguntar primero ¿Valeando verga? ¿Está errado? No dice ¿Cómo se llama aquí? Hamachi Aquí estamos amigos Miren ya No hay gente No hay gente Por ahí nomás Una familia comiendo ahí A solito A ver si les gusta ¿Ya han venido? ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno Te lo recomiendo Pasó la Pasa la prueba Ay mi teléfono Se comió una pinche Trata muy Ay No voy a morir No sé Pero pón de limón También buenas Quiero dejar de tomar Pero no puedo Como la canción Botella tras botella Ay no lo parale No lo Bueno Bueno Pues aquí llegaron Las micheladitas Es de la güera ¿Cuál era la de negra modelo? ¿De qué la pediste? ¿Curubona? No Esta es de negra modelo ¿Cómo sabes? O esta no Ya será Bueno Ahora Tú pediste de negra modelo ¿Verdad? No No hace nada No No hace nada No Todavía no Vamos con la comadra Ya tú y son chingos Con la comadra No puede Esto es un discípulo Sí 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 Yo la busco mi esposa Sí 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 Hello No No Oh, chanita No Hello Are you picking up? No No Ok, you can have to see where we live We're with you ¿Qué tal? ¿Cuál es la de negra modelo? Las tres Las hice con chingera Tú me vienes de corona, ¿verdad? Ah, pues ya ni No, Dios ¿Seguro? Es gratis porque Se equivocó Ahora te la cambio ¿Qué? No, no, no ¿Qué es? ¿Es con vino? ¿Está bien? Como pueden ver, amigos Ya estamos tomando las bebidas Miren La señora que tal está tomando vino ¿Qué les parece? Dice, no, no, no Si parece que sea buena Miren, miren más Ah, miren mis hermanas Parece que son buenas No se lo toman tan rápido Se van a empanzar ¿Y tú? ¿Sabes? Yo me quiero poner peda No, no te estoy diciendo No te pongas peda Te estoy diciendo Te vas a empanzar Antes de que comas Pues ya, Miren Llegaron una tostadita ¿De qué suena? Son de atún con caiba ¿Atún con caiba? Bien ¿Está buena? Miren, esta gente Ya casi se acaban la comida ¿Eh? Está bien, no llega la comida Lo que vamos a comer Son las puertas de botanilla ¿Qué es? Esas mames Yo creo que son Pinches de estas De los árboles Que hay en la calle Ahí en la casa Tengo mucho Sí, yo creo que Son de esas Voy a hacer Me voy a invitar Ay, cabrón ¿No me haces ¿Son cocidos? No Pero no Que tal si son peligrosos No, no son los mismos Son de otros No, no son de los mismos No son de los mismos La camarilla Pues esto fue lo que pidió Mi vieja ¿Cómo se llama eso amor? Para que la gente lo pida China Roll China Roll ¿Y tú? ¿Buena? ¿Qué es ese? El Coachella 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 fest Así se llama Sí ¡Órale! ¡Qué despierto! Vamos a poner un chayner Que le vea rico A ver Prueba los palitos A ver si sabes A ver Chayo quiere decir ¿Qué hago? Ay No, no diga nada Chayo ¿Viene la Hamacha Tower? Oh my God Este Coachella Este es el Hamacha Tower ¿Ok? ¿Ese qué es? Este es el torre Este es el que tú me pediste Este es el mío Este es el que me pediste Yo pedí La torre La torre Ah Están diciendo Ah, mira No, ¿qué tiene? ¿Esta cura saiba oiga? Ah, es tuna con jaiba Sí Amor, ¿y para qué la quitaste? No, pues para comerme la boca Ay, amor, no puedes A ver, déjame ver Ay, no puedes Ay, desbarataste la torre Ay, no hubiera pedido esto ¿Por qué? Te miras Te miras Bueno ¿Para tú? Ahí te ¿Para restaurar? Quiero estar contigo Nomás de ir ya Yo, hermano Mi hijo, ¿qué no tiene buena comida? ¿Por qué? Yo ya me voy Mira, estos Aquí tengo un tenedor Pero these are like cheaters It's gonna help you guys Y lo que quieren, ¿ok? Deja como, ¿ok? ¿Qué está haciendo? Mira Dame uno de estos Que están Pásale, pásale, pásale ¿Qué está haciendo? Ay, no ¿Por qué? No hagas con Chayo Porque no quito Que venir a comer Ay, Mano Chayo Ay, no, no, no Miren Así ¿Ya vienen pegados? No, lo mío Están despegados No, yo no sé Vienen pegados ¿Quieren probar lo mío? No, no, no sé No, está bien malo No, está bien malo ¿Qué? ¿Por qué? Mira, 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 bueno No No me gusta el arroz Lucina, esto es arroz Todo es arroz, Lucina Pero es cocido Ese también es cocido Mira, mira No puedo agarrar El pincel de este oye No pongo más peda Con este que es esto Con la chabela Mira Yo quería más tan amonés ¿Quieres la comida? Ahorita Voy a probarlo Está bueno este tampoco Está como muy crudo, ¿no? ¿Puedes salir que te traigan otro? No Ok, mi raza Cuando vengan a comer aquí Y no sé para agarrar los palillos Le dan uno de estos, mira Y lo pones así ¿Esto es para los palillos, verdad? Sí, sí, ese te ayuda ¿Cómo se ponen así? Sí, y ya lo puedes agarrar más Gracias Es mejor ¡Gracias! ¡Gracias! Ya sabes, mi raza, mira Entonces suponemos que no, no Pues yo quiero de esto, ¿no? ¡Andale! Ahora sí puedo agarrar Ajá, bien Aquí hay un tonedón Nomás te dieron un nombre ¿No me imagino? ¿No me imagino, vieron? Sí, nomás un nombre Por mesa ¿No me imagino? ¿Cunde esto? Sí, sí ¡Ale, madre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, sí, está ahí ¿Qué pasa? Yo te lo palicite, ya te lo gusta Mira El de también está crudo, pero por dentro tiene cocinito ¿Qué pasa? Ay, ¿cómo eres? ¡Conchino! ¿Cómo me gustó? Para lavarte la boca ¿Qué? ¿Cuál? Uy, ¿eso es lo verde? ¿O olor? No, esto es olor Ajá Es como para que se te quite la sensación de un sushi Te comas otro y te sepa Ah Es lo verde ni lo pruebes también ¿Cómo te poniendo pedía? También Vamos a salir bien Talbuno te trae mucho Pero Ya Y qué amor, ¿qué? Hoy es nuestro aniversario, ¿hora? ¿Cuántos años tenemos de casados? 35 años, ¿verdad? 35 años ¿Y tú, hermana? Yo, casada o soltera ¿Eres casada o soltera? No, 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 soltera 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 que es un poco más Ándale Sí, ahí anda ¿Dónde está el anillo o no está el anillo? No ¿Este amor, es casada o soltera? A ver, es en el anillo ¿Qué te parece? Sí, a mucha honra No, yo soy Es la amor Ahí estamos Soy una amiga Pues ya quedamos, ya comimos Míreme, Rafa ¿Qué pie la cuenta, amor? ¿Qué pie la cuenta ya? ¿No agarra tu piel? ¿Cómo? No le lo cuesta No lo escucho Que si no agarra fusta 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 Sí, no ¿Puedes grabar platos si quieres? Ándale Vamos a estar aquí Gracias 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 ¿Cuánto fue? Bueno Bueno, hey Ahí está, bueno Yo no me invité La Cristal me invitó Ah, sí, es cierto Yo no, te ocuparé Yo aquí traigo Aquí me pago una burra Ah, sí, una burra Sí, sí Qué buena Pero yo no quiero Ay, yo no tengo Para ser sincero Yo no quiero Sí, pesa gastada Ay, no Ay, no Ay, no Vamos agarrar Vamos a agarrar un poste Cuestra Ahora Ya no trabajo No Ay, no por paniche Sí, sí ¿Por qué no trabajo? No hay ahorita Esperarlo Y no viene gente No hay gente No hay gente ¿Por qué? Porque no, ahorita no hay gente No, no viene gente Todas las casas que yo hago Están llenas Aquí, ahí no Está muy caro Ya está muy chido En las casas Las casas Las casas Las casas Y basta borracho Y ahí viene a él ¿No? No hay medio Ocho Si no le viene Ahí va la calabra Deja la igual Ahora sí Para no ¿Cuántos días Que la van a hacer? Ahora sí Ahora no le tocó A lo bueno ¿Se pasó la fusta? Sí, pasó la fusta Sí Ahí está 108, mi rafa 108 Muy rico ¿Qué le das? Un 10 Un 6 de 10 Sí Crudos No Crudos no Cosidos sí Así es que si vienen Sushi Si les gusta Crudos Crudos Pero me gustan Bien cositos Ok Dale, dale Ah, sí Pues aquí ya salimos de comer Y las mujeres quieren ir a la circo Que a comprar una pinche white glass ¿Eh? ¿Por dónde vas? Allá las miro entonces No, vete tú conmigo ¿Qué verga? Ay no, yo no me quiero ir conmigo ¿Cómo las va a pagar? Yo las voy a pagar Eh, ¿por qué? ¿Qué dices? Hola A lo mejor está el pinche Sancho Ahí yo también voy a la verga Eh, ve por la troca tú No, mejor ahorita vamos Eh, a lo mejor ahorita el Sancho A las 5K ¿Qué decir? No, no sabemos Ya no nosotras ¿Quién sabe? Críjate, coño Críjate ahí ¿Cuánto comida? Críjate la barba El mojado El indocumentado Carga el bulto Qué legal No cargaría Me acuerdo cuando yo chaché Nos ríamos un chingo Cuando andaba tragando conmigo Cuando se echaba la bomba El mojado El indocumentado No, yo le decía a él Que lo veía morir Ay, ni madre Diga la verga Diga El bici prieto feo Ábreme la permiso Que caballero Ay, aquí se nos bajó la comida Aquí no quiere que tengan White blue Pregúntale, muchacho No, no, creo que tenga Aquí se mira muy chiquito Allá Se mira muy chiquitita ¿No tienes white club? A la rada de limón, chicas También, bueno Sí, no hay Ok Ay, no Aquí hay grandes Llevense una grandota Ay, no la tomamos Hasta la frente Ándale, antes Ay, no Pero se enfría No, mejor vamos a comprarla Ay, no Qué mala idea Pues agarren una puta Cerveza de esas grandes Si me se la reparten No, agarren una grandota Buena chingada Cómo le hacen de pedo Ay, ni quiero saber No, no, no Qué me voy a hacer Pinche vieja Pero esta no está buena No, no Agarra dos Porque son Sí, la chica está de una Bueno, tú agarra No, no, dos La misma Y agarra de seis Tú para los Rubi y Grey No, pero yo no quiero compartir Vamos Yo no voy a pagar Yo se la voy a pagar Miren amigos, miren nomás La cristal Se va a comprar una white class Miren Parece que eres buena Esa chingada Hola, ahora que pague con su tarjeta Sí, sí, sí Ven amor Tú baby, ¿no vas a agarrar una? No, tú estás manejando Mi amor Tú estás con las viejeras O estás manejando No, no Chicotito Mira de arriba para abajo ¿Quién es? ¿No vas a comprar tu white class? ¿Eh? ¿Tú no puedes? ¿Tú estás usando mis cuñadas? Buena chingada Baila, baila, baila Eso Mírala Aquí 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 Pues aquí bien contentas Con su white class Miren, miren Miren, miren Miren Con cervezota Miren Eh, irala Eh, la barra Está la fecha Polesía La verga Miren Ábramela Miren 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 Son buenas Caras de la chingada Eh ¿Quién? Oye, eh Cristal Eh, me acaba de hablar Michael Dice que la alberga Están amarillas Y verdes Dice ¿Por qué se está en el salón? Porque ahorita no lo veo El mojado El indocumentado Carga el bulto Que legal No cargaría Ya viene un pinche Hijo de patrón Bueno amigos Pues ya estamos aquí en el carro Ya vamos para la casa Aquí finalizamos este bloc ¿Cómo o qué? No, ya más para allá Más para allá Ok Continuamos Hijo de patrón Hijo de patrón